Desde el reino de León, hasta este escenario, llega la música que ha traspasado fronteras. ¿Y qué ha de escucharla? Los latidos de tu corazón se acelerarán al máximo. Toda una historia musical que ha dejado huella. Hoy llegan hasta aquí, para hacerte vivir emociones únicas. Desde el cercano, Santiago, Jogolón, México. Los príncipes de la música, los Mier. 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 El amor, la moda. Y los que surgen de la gente para que le dedica De mi propia mano la canción que a diario no la te encanta Y así soy por ese la primera ilusión Dijo que pensaba en el color suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con el ángel del lado no se ve en el amor Dijo que pensaba en el color suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con el ángel del lado no se ve en el amor Dijo que pensaba 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 en el color suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con el ángel del lado no se ve en el amor Dijo que pensaba en el color suspiro cuando la escuchaba Y empecé a cantar con el ángel del lado no se ve en el amor Y empecé a cantar con el ángel del lado no se ve en el amor Y empecé a cantar con el ángel del lado no se ve en el amor Dijo que pensaba en el amor Dijo que pensaba en el amor Hola, palomitas Como brisita la mano' Oiga' me comparen' Una sala de dedo Como brisita la mano' Oiga' me comparen' Una sala de dedo ¿Quien nace? Uh-Ru-Ku ¿Quien nace? Uh-Ru-Ku ¿Quien nace? Uh-Ru-Ku ¿Quien nace? Uh-Ru-Ku Uh-Ru-Ku Pobrecita la palabra 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 Pobrecita la palabra